qué tal amigos bienvenidos a un nuevo tutorial ya saben aquí con jason el día de hoy vengo a mencionarles vengo a mostrarles cómo poder ajustar todas tus imagenes basadas en word a un mismo tamaño todas absolutamente todas ya que a veces es complicado pues estar haciendo algunos procesos pero bueno para esto tenemos nosotros entonces nosotros lo que vamos a hacer una vez copiadas aquí todas tus imagenes es hacer clic en la primera imagen yo considero que sea la primera que nos va a servir de guía y vamos a hacer clic derecho encima de la imagen y vamos a darle donde diga tamaño y posición luego donde hacemos tamaño y posición vamos a hacer vamos a desmarcar la casilla que dice bloquear relación de aspecto entonces lo quitamos y le vamos a poner un tamaño que queramos nosotros para todas nuestras imágenes entonces por ejemplo que lo queramos de qué sé yo de 4 por 4 centímetros entonces aquí ajustas el alto el ancho y quitas esta casilla la primera la segunda no y le das en aceptar luego de eso no tocas nada ya y vas a ir seleccionando una imagen un clic izquierdo y vas a presionar f4 entonces hacemos clic encima de la siguiente imagen y f4 y se nos ajusta al tamaño que nosotros la vean los dos entonces hacemos con las siguientes imágenes un clic izquierdo f4 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 y bueno así vamos con todas nuestras imágenes clic izquierdo f4 y si te das cuenta se va ajustando al mismo tamaño entonces por si en dado caso tú haces clic en otro lado presionas otra cosa pues no importa solo vuelves a hacer clic en la imagen que quieras que esté del mismo tamaño las siguientes y haces clic en tamaño y posición y aquí solo le das en aceptar y se queda guardado otra vez esa configuración y ya continúas de nuevo con clic y f4 ya y clic y f4 entonces ya si tú lo quieres ordenar pues lo seleccionas con control e y diseño de página y le das en columnas y para separar un poco las imágenes puedes hacer clic donde diga espacio entre líneas y pues separando y así Entonces, este es un método Hay muchos más métodos Pero bueno, lo más recomiendo Ya que no tenemos que estar tocando muchas cosas No haciendo clic en cualquier lado Se guarda una sola configuración Y eso sería todo por este tutorial Que espero que te ayude Y dale like a este video Suscríbete para más contenido Adiós